Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza original para la UD de Johann Sebastian Bach, pero transcrita la guitarra y es la bourrée en Mi menor. Pertenece a la suite en Mi menor para la UD, según el número de catálogo es el número 996, y esta bourrée es el quinto movimiento de esa suite. Es una danza de origen francés que se bailaba en la región de Auvergne. Es una danza que siempre empieza en Anacruza, lo que quiere decir que en vez de empezar en el un, dos, un, dos, empieza en el dos, ese tarerín. A pesar de que fue escrita para la UD, es muy lógico tocarla con la guitarra, puesto que en el barroco era una práctica muy común tocar con otros instrumentos la misma pieza. Se cree que Bach también lo practicaba, ya que incluso tiene piezas como la 1006, que la escribió para violín, pero luego se adaptó también al laúd. Para poder hacer eso, los músicos tenían mucha destreza en la lectura de las partituras y en el cifrado de los acordes, ya que en una primera vista, en una partitura para otro instrumento, tenías que adaptarla al tuyo. Es una danza que se utilizó también mucho en las óperas como las de Lulí, y en la corte de París fue introducida, sobre todo en 1565, por Margarita de Valois, que era la hija de Catalina de Medici. Los Medici fueron una gran familia muy bien posicionada, muy rica, y también hicieron de mecenas de muchos artistas, les encantaba el arte, y eso hizo proliferar muchos movimientos, tanto en la música como en la pintura, la escultura, la arquitectura, para impresionar a las otras naciones que venían a visitar su territorio. Además, inspiró a muchos otros artistas, también muy modernos, como los Beatles, como te cuento en mi vídeo, cantando Black Bear, que está inspirada en esta pieza. Esta pieza, además, es un clásico de todos los guitarristas, todos aquellos que hemos estudiado en el conservatorio, muy probablemente la hemos tocado. Incluso fue una de las piezas con las que acedí al conservatorio profesional, cuando tenía 11 años, como también ha formado parte del repertorio de muchos otros guitarristas. Si queréis aprender a tocarla, podéis encontrarla con partituras y tablaturas en mi página web, y también con una guía de ornamentos, mis digitaciones, y también en mi página web podéis adquirir una especie de vídeo con muchos consejos para desarrollar esta pieza y que salga fluida y natural. Y espero que este vídeo te haya gustado mucho. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido si has tocado alguna vez esta burré, y puedes también compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!